10 cosas que no sabías de DC Comics DC Comics es una de las protagonistas de nuestra serie Superhéroes, pero seguro que aunque creas saber bastante sobre esta compañía fundada en 1934, aún quedan cosas que no sabías. 1. Las siglas DC son una abreviatura de DC Comics, que fue uno de los primeros cómics más emblemáticos de la compañía. 2. Watchmen es la única novela gráfica que ha aparecido en la revista Time como una de las mejores 100 novelas. 3. Los brazaletes de Wonder Woman están hechos de Amazonium. 4. Muchos de los personajes de Superman tienen LL en sus iniciales, como Lana Lang, Lois Lane o Lex Luthor, entre otros. 5. DC creó el personaje de Tío Sam, cuyos poderes crecían proporcionalmente al patriotismo de los norteamericanos. 6. La velocidad más alta que puede alcanzar Flash es de 13 trillones la velocidad de la luz. 7. DC Comics cuenta con 197 superhéroes. 8. El disfraz que hace a Superman ocultarse bajo la identidad de Clark Kent no son unas simples gafas. El cristal de los lentes hace que sus ojos adopten un color diferente. Además, cambia su tono de voz, encorva un poco el cuerpo y usa ropa ancha para ocultar su musculatura. 9. Batman es el superhéroe del que más figuras de acción se ha comercializado. 314 diferentes, estando escrito en el libro Guinness de los Records. 10. Los derechos sobre la palabra superhéroe son propiedad compartida entre DC Comics y Marvel. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bowlecomic. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!